Bien, usted es doctora y artista por lo que se ve. Bueno, son mis dos vocaciones. Yo siempre digo que yo viví, fui adolescente y joven adulta en la época de la dictadura. Y yo quería hacer esas dos cosas. Yo siempre quise ser médica, desde que tengo uso de razón. Y siempre me gustó cantar y actuar. Bueno, pero en ese momento era una época un poco difícil y mis padres con temor y prudencia, en ese momento me desalentaron un poquito con respecto. Entonces usted es médica y es artista. ¿Y cuándo decidió mezclar esas dos habilidades que tiene? ¿Cuándo le empezó a cantar a sus pacientes y por qué? Bueno, en realidad empecé desde entrar al hospital. Yo estoy acá desde el 87. Y lo que sucede es que a mí me preocupaba mucho la realidad social de los pacientes internados. Y como en este barrio nosotros atendemos gente de la Villa 21, de Barrio Zabaleta, de Borda, de Moyano, en su momento también de la cárcel de Caseros y del Conurbano. Y la mayoría de la gente que se atiende en el hospital trabaja y cobra el día a día. Y si no trabaja, no cobra. Entonces me daba cuenta que había mucha gente que no tenía visita porque la familia no podía venir. Porque si no trabajaba, no cobraba, porque dejaba tres o cuatro criaturas solas o porque tenía que pagar cuatro boletos para venir a visitar. Y me daba pena el contraste entre los que vivían cerca y tenían familia y los que miraban la visita de los demás. Y entonces dije, bueno, a ver qué puedo hacer yo para hacer un poquito más llevadero esto. Y se me ocurrió ver, bueno, qué es lo que yo puedo hacer. Bueno, cantar. Y lo pregunté y, bueno, ¿qué les parece si cantamos una canción? Y ahí la respuesta fue que sí. Y ahí empezamos. Cantar una canción o en general folclore y tango en varones y todo melódico en mujeres. Se nota, doctora, inmediatamente en el video que compartimos con los televidentes, cómo reaccionan, cuál es ese cambio que se produce. Yo digo que usted les transmite luz, optimismo, esperanza, porque además participación. Ellos en el coro final participan y les cambia el semblante, les aparece la sonrisa. Ese es el efecto que usted busca. Sí, y en realidad esta canción no la sabían todos. Esta es la quinta canción que habíamos cantado en el día. O sea, a mí me asombra porque es como, doy un ejemplo muy básico porque yo soy una persona muy sencilla. Es como feliciten a un panadero porque le salió bien una media luna. Para mí es tan normal que me pareció rarísimo. Y esta canción la cantaron poco, sabían el final, pero antes habíamos cantado de Ricardo Montaner, habíamos cantado para una señora de Paraguay, un chamamé que me pidió, para una chica una canción de rock nacional. Vamos cantando y bueno, cuando saben las canciones, cantan. Clínicamente, científicamente, no sé cómo preguntarlo, ¿qué efecto tiene ese canto en los pacientes? Y bueno, yo siempre lo comparo. Cuando un chico se golpea y la mamá solamente le hace sana, sana colita de rana en la rodilla y le da un beso, el dolor disminuye. El canto, la música, es una caricia que uno dice en palabras. Y independientemente del efecto en sí, digamos, sanador, se fomenta compañerismo. Porque esas personas que entran en una sala de seis, siendo extrañas, comienzan quizás a elegir entre ellas una canción, se preguntan su nombre, después comparten la visita, porque el que no tuvo visita, ya el familiar la conoce. Se hace una comunidad. Silvia Fede, vos sabés que la doctora me cuenta que ella es artista también, ¿eh? Como artista, ¿dónde actúa? Bueno, en realidad son cosas pequeñas y que lo empecé a hacer, uno porque es una asignatura pendiente, y otra porque me sirve a mí, porque muchos de los pacientes que yo tengo tienen una mala calidad de vida o problemas, son pacientes oncológicos, y entonces yo digo una cosa, yo quiero a mis pacientes, yo no atiendo a los pacientes, yo a los pacientes los quiero, y los pacientes me quieren a mí. Entonces, a veces la consulta médica es un 30% de la consulta, y el 70% son sus carencias, sus problemas, y yo absorbo mucho eso. Entonces me daba cuenta que me iba a mi casa muy triste, y mi marido le decía a mis hijas, chicas, mamá se trajo tres o cuatro pacientes a casa, y no encontraba una forma de poder... Un desahogo. Que quedaba dentro esa tristeza, y yo al día siguiente tenía que atender y dar ánimo a otra gente. Entonces se me ocurrió, voy a revivir ese fuego, ya que mis hijas son grandes y que no me necesitan, mis hijas también hacen cosas artísticas, y voy a retomar algo para hacerlo. ¿Ella es su paciente? Ella y él también. ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Nancy Ferreira. Nancy, ¿y qué es la doctora para usted? Ah, es como un ángel, porque la verdad que es excelente el calor humano de la doctora, que nos transmite a nosotros que estamos enfermos. Y salimos de ahí, del consultorio de ella, como renovados. Doctora, ¿y usted percibe esa respuesta, esto que ahora lo está expresando? Sí, 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 yo soy de llanto fácil, y muchas veces lloro porque yo estoy tan agradecida de trabajar de lo que me gusta. Yo siempre quise ser médica y de un hospital público donde no hay indiferencia social, ni de estudios, y toda la gente merece el mayor cuidado, porque justamente hay otras carencias. Y el afecto de los pacientes, para mí, es lo más importante. Que un paciente se vaya con una sonrisa, con un abrazo, que se sienta mejor, simplemente por haber tenido una consulta, bueno, me hace pensar que elegí bien mi profesión allá cuando tenía tres años, según decía mi mamá. Miren, entonces, una vocación que nació a los tres años, ¿tuvieron que pelear alguna vez las dos vocaciones? Bueno, por las circunstancias de la dictadura, tuvo que proteger lo artístico. Ella los está escuchando, Silvia, Fede. Patricia, ¿cómo te va? No, en realidad... Dale vos, dale vos, dale vos. Quiero escucharte la respuesta que le das a Julio después de lo que te preguntó, la pelea entre las vocaciones. No, no porque... No, porque lo que sucedió es que yo no... Si bien no me pude dedicar a formarme o a estudiar, cosa que sí hice de grande, pero desde el 2014 hasta ahora... Ah, perdón. Desde el 2014 hasta ahora, tenía un público cautivo, pobre, que no se podían escapar porque eran los pacientes internados. Entonces, realmente yo sentía que el cariño y la alegría, porque esto es melódico, pero yo he bailado cumbia en la sala con familiares de pacientes, y también daba clases de zumba después de mi horario de hospital, me quedaba un día y preparaba coreografías que me enseñaban mis hijas a hacer, que también hacen danza, y me grababan las canciones, y hacía coreografías de zumba, ritmos latinos, bachata, salsa, y nos reíamos muchísimo con las pacientes, y también estudié stand-up, así que también les hacía stand-up a las pacientes. Bueno, Patricia... Y bueno, así que no, nunca hubo conflicto. Lo que está claro es que en tu ADN hay algo ahí, porque ya dedicarte a la medicina, los que se dedican a la medicina ya solucionando problemas, apostando por la vida, queriendo extender la vida, mejorar la vida de la gente en general, tienen algo. Sin embargo, hay como cierto mito de que muchos médicos no tienen esa cuestión de fidelidad, afecto, tienen lo científico, lo médico, pero no esa llegada que efectivamente vos tenés. A mí lo que me gustaría saber es desde dónde, porque uno piensa que tiene que haber más gente como vos, más Silvias, no en la medicina, en el mundo en general. Patricia, no Silvia, Patricia. Pero, ¿de dónde? ¿Alguien alivió tus penas cantando en algún momento cuando eras muy chica? ¿De dónde lo sacaste? ¿De dónde lo absorbiste a esto? No, no, no. En realidad, yo misma, desde chica, me pasaba que cuando me pasaba algo que fuera triste o alegre, es medio raro, porque yo siempre quise mantener esto medio oculto, porque están los haters ahora, ¿viste? Que está de moda. Sí, claro. Y siempre pensé, si uno dice algunas cosas de lo que uno hace fuera del hospital, allá ha habido haters que dicen que es un oportunismo para contar otras cosas. Tranquila. Pero yo ya a esta altura del partido, a punto de cumplir 58, te diría que los amo haters, como dicen en la tele. Patricia. Yo escribo canciones de humor, muchísimas canciones de humor. Tengo escritos unipersonales que están guardados, ahí nomás. Y yo misma me consolaba con cosas tristes de mi infancia o de mi adolescencia, escribiéndome canciones que a mí me servían de catarsis. ¿Tauto sanación? No sé, qué sé yo. Sí, yo escribía canciones, cuando no me sentía aceptada, antes había bullying, se llamaba de otra manera, y yo escribía, todos me odian y todos me detestan, cuando sentía que no era aceptada en el secundario, porque siempre fui medio rara, y era un rock and roll. Y así toda la vida compuse canciones de humor, que las sigo haciendo para mí y para mis amigos, y así yo fue como dije, bueno, yo tengo esto, soy un patito feo, pero bueno, Pachada me dijo que no, que era cisne, que no era ser patito feo, ser raro. A propósito de los detractores, nosotros estamos viendo allí, con un despliegue totalmente consolidada, como médica, como compañera, amiga y cantante de los pacientes, ahí se acercó Nancy a decir que sos un ángel, pero fue fácil, hubo algo, hubo obstáculos en el camino, hubo críticas, hubo alguien que se opuso. ¿Cómo fue eso? Sí, sí, no están en el hospital, ya están jubilados, o algunos inclusive no están en este mundo, así que puedo comentar qué es lo que me pasó. Sí, al principio me llamaban al despacho y me decían, doctor Imbroglia, usted no puede cantar en la sala. Te estoy hablando 25, 26 años. Y yo les decía, si no puedo cantar porque está prohibido, dénmelo por escrito. Entonces me decían, no, doctora, usted sabe que no está anotado en ningún libro, que usted no pueda cantar. Entonces yo decía, si no está prohibido, está permitido. Y si no, que alguien me prohíba. Ahora, si alguien se fija que yo no revisé los pacientes, que no escribí en la historia clínica, o en un libro de actas que teníamos que escribir. Podías hacer todo. Y yo no cumplí con mi trabajo como médica, me dicen, ahora, si yo en lugar de irme a dormir, cuando terminaba mis guardias, cuando era joven, en lugar de irme a la habitación, me quedaba cantando, y los pacientes estaban contentos, he bailado rock and roll también en la sala. ¿A quién le hacías mal? Claro. Exacto, ¿a quién le hacías mal? Bien por esa rebeldía, ¿no? Yo prefería que dijeran, qué loca, qué es la doctora. Que dijeran, qué loca, la doctora Imbroglia, se quedaran tristes porque nadie los visitó. Y después ya la gente se empezó a resignar. Ya pasaban y decían, alguien está cantando, déjenla, es la doctora Imbroglia. Y ahora te disfrutan. Y bueno, si no puedes, si no puedes vencerlo, únete a ellos, habrán pensado, y me aceptaron. Pero hay gente, hay gente en el hospital, también, pero todavía no se animan. Ojalá este sea un empujón, que sería lo más lindo. Claro. Para que se animen, hay gente que toca la guitarra, ese sí que sería un buen contagio dentro del hospital, ¿no? Bueno. Cuando evitan otros contagios. Ya hubo uno, ¿eh? En este caso... Uno ya hubo, porque un señor que estaba muy delicado y cumplió años acá en el hospital, los residentes me pidieron, si no podían comprarle una torta y una velita, irle a cantar todos alrededor de la cama. Nunca había pasado y fue a partir del video, con lo cual, para mí, ya con eso, yo ya estaba re feliz. Pero esto no me lo esperaba. Silvia, ¿por qué no le pedimos a la doctora que, para transmitir esa alegría que le da a los pacientes, también a nuestros televidentes, un pedacito de una canción? Una estrofita, dale, que estamos sobre títulos. Una estrofita. Les canto una canción graciosa. Dale. Que me pasó. Bueno. Ahora sí, te lo digo. Les voy a contar lo que en nuestras vacaciones me ha pasado Tras mucho pensar, hoy inclusive al final he contratado Comí de un modo descontrolado, con todo pago dejar algo es un pecado Postres y tacos y macarrones, al tercer día no me iban los pantalones Bueno, esas son mis canciones de humor. Muy buenísimo. Gracias, Patricia. Nos encantó conocerte. Julio, gracias a vos también por la historia. Muchísimas gracias. Y contágiense, por favor, todos los que sepan hacer algo, lo que uno da, le vuelve con creces. Así es. Hasta luego. Chao.